Una ordenanza de hace mucho tiempo, la ordenanza 1510 de pavimento desde el año 2000. Hay calles y cuadras que hace tiempo que están hechas y no se han cobrado. Entonces lo que se hizo fue todo un relevamiento desde obras públicas para ver, encuadrar, enmarcar esas calles que tienen realizado no solamente el pavimento, sino hay otras que tienen cordón cuneta. Y poder salir a cobrar esa obra que hace muchísimos años, algunas de hace mucho tiempo, y no se han cobrado. Entonces esta ordenanza consta de calles que tienen asfalto solo, asfalto y cordón cuneta, depende la zona y qué se hizo en su momento. Hay algunas que están incorporadas dentro de la ordenanza 1510 y hay otras que no están incorporadas por eso se hace una ordenanza marca. Y también como hace mucho tiempo que la ordenanza 1757, que era la que tiene la fórmula para cobrar, para sacar la cuenta de cómo cobrar el pavimento, estaba desactualizada, se modifica. Esto no quiere decir que los frentistas vayan a pagar más, sino que se ha actualizado, o sea, la fórmula es la misma, lo que se ha actualizado, obviamente, los costos, y ni siquiera los costos al día de la fecha, se ha actualizado al año 2007, 2007-2008. O sea, a ese precio se les va a cobrar a los que no se les había cobrado la obra. Exactamente, porque tampoco lo podemos poner, hay calles que hace como 8 o 9 años que están hechas, entonces no la podemos poner a los precios de hoy porque sería injusto. Entonces se ha modificado esa fórmula y en una manera se ha prorrateado el costo del pavimento. Ahora, ¿cuántas cuadras son las que han ustedes notado a través de este relevamiento de obras públicas que no fueron abonadas por los frentistas o que fueron realizadas por el municipio y no fueron abonadas por el frentista? Y son varias las cuadras, que no estaban, hay algunas, ya te digo, que estaban dentro de la ordenanza 1510 y que no, hay, por ejemplo, hay como 14 cuadras que estaban en la ordenanza 1510 y que no habían sido cobradas, 14 calles que no son lineales, algunas están hechas en forma de desparejas, ¿no? Entonces, esas son las que estaban dentro de la ordenanza 1510. Después hay todas las últimas 30 cuadras que se hicieron antes de que se vaya la anterior gestión, tampoco están cobradas, que se van a cobrar ahora y que están introducidas dentro de esta ordenanza. Que esas son, algunas tienen cordón cuneta solo, hay otras tienen cordón cuneta y asfalto, y bueno, la cuestión es sincerar el tema de poder cobrar las obras que ya se hicieron, ¿no es cierto? La idea es de lo que se recaude de esto, que vuelvan al pavimento y al cordón cuneta. ¿Eso está contemplado dentro de la ordenanza? Está, sí, va a ir a la partida, ya directamente ahora cuando hagamos el presupuesto, lo que se cobre de esta ordenanza va a ir a la partida de asfalto y cordón cuneta. Bueno, déjame agradecer, Maxi, nosotros cuando llegamos a la administración no había un ordenamiento y un listado de calles que estuvieran hechas o no estuvieran hechas. Entonces, hubo, tuvimos que buscar en los distintos, dentro de la dirección de obras y servicios públicos, cuáles eran las calles para poderlas incluir en esta. Cuando la hicimos, había una diferencia, que notamos que Sonia Lingua, que es la que estaba en la administración anterior, dijo que había diferencias con el listado que tenían ellos, entonces nosotros lo convocamos a Mauricio Storti, que trabajó en esta ordenanza, y nos dio, bueno, información de qué calles ya estaban hechas y qué calles no. Entonces, quiero agradecer públicamente, bueno, la buena voluntad de Mauricio, que colaboró con Alfonsina y con Ariel, de todas maneras, para el relevamiento. De todas maneras, nosotros le incluimos, porque al no haber un registro, no se pudo saber fehacientemente qué calles estaban cobradas y qué no. No. Entonces, por las dudas, nosotros le pusimos una cláusula a la ordenanza, que en el caso de que el frentista tenga la cuadra abonada y le llegue el cedulón para pagar, viene al municipio, trae sus comprobantes de pago y ahí en el momento se le da de baja la deuda y no va a quedar en cero su deuda. O sea, para pasar en limpio, hay gente que pudo haber pagado la obra y no hay registros de eso en la municipalidad. Exactamente. Si bien nosotros, ya te digo, lo convocamos a Mauricio, y Mauricio apeló a su memoria, porque no pudimos encontrar los registros escritos de las calles que estaban cobradas y las calles que no estaban cobradas, entre Mauricio y Ariel, más o menos, hicieron el relevamiento, ya te digo, con lo que se encontró y con lo que había. De todas maneras, nosotros, por las dudas, para resguardar al frentista, hicimos colocar en la ordenanza una cláusula que diga esto, que si el frentista le llega la deuda y está abonado, viene como en cualquier ente, si a vos te cobran algo que ya pagaste, vas, presentás el cedulón que lo pagaste y listo. ¿Cómo les va a llegar a estos frentistas y dónde se va a publicar cuáles son las calles que tienen que abonar el pavimento? Y bueno, esto va a salir ya a partir de que la semana que viene el intendente promulgue, seguramente va a salir en el boletín oficial y en todos los medios, y se le va a comunicar al frentista cuál es su deuda y cuánto les hay. Inclusive se los va a llamar porque la ordenanza prevé desde contado hasta 48 cuotas. O sea, hay forma de pago también. Exactamente, entonces se lo va a llamar al frentista y en ese momento cuando venga, si ya tiene pagada la obra, traerá su comprobante y no se le cobrará la obra. ¿Cuántos frentistas estamos hablando más o menos? Y la verdad, Maxi, son bastantes. Con decirte que de la última, del asfalto solo, en el último son 30, así que imagínate, calcula. 30 cuadras. Así que estamos hablando de bastante, hace bastante tiempo que no se cobraba la obra de pavimento y cordón con esta.